Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas, mantengo la esperanza De ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen Al pensar que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentiré cada día ese flechazo al verte ¿Qué más dará lo que diga? ¿Qué más dará lo que piensen si estoy loca? Es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quedan abatir Sentar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alma Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Llegar, soñar, dejar a todos por aquí Estaba marcando el miedo a sufrir Me muero por conocerte Me muero por conocerte Buena presentación Fuerte el aplauso ¡Carol! ¡Carol!